¡Ay, total, sol, cal, Lutas, sol, hoy se va, hoy se va, hoy se va, hoy se va, Lutas, sal, alabazo, Dios es tremendo! ¡Lutas, sal, 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 Aleluya! ¡Lutas, sal, 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 sal! ¡Ay, poder de hierro! ¡Aplausos! 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 ¡ ¡Dios Espíritu, muerte pertenece! Sí. ¡Saloo! ¡Ven a mi vida de tu alma! ¡Aplausos! ¡Sal! ¡Lumpa, aumenta, 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 aumenta! ¡Sal! ¡Sal! ¡Aleluya! ¡Palassa! ¡Zalaluk! Hay libertad, hay libertad Muérame de Dios, el último me falta Muérame de Dios, ahora, ahora Salve, salve Muérame de Dios, el Espíritu Muérame de Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Su gloria toda la vida, algo está cayendo aquí Su lujona, salva, suéltala, suéltala, suéltala Suéltala, 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 suéltala Y su gloria toda la vida, está cayendo Su gloria sobre vivir ¡Suscríbete al canal! 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 Cualquier enfermedad, dicen tus palabras, que por cualquier maldásima, tú viniste, Señor, a curar nuestras heridas, nuestra enfermedad, te pido que la sanen, sanenlos, te lo suplicamos, sanenlos en el nombre de Dios, te vamos a dar la gloria, gracias a Jesús, amén.